Y en la tarde de hoy se realizó la reconstrucción de un doble crimen sonado, doble crimen que ocurrió en el Country Club Paraná, el doble homicidio de los hermanos Osvaldo y Nelson González Duarte. De por medio aparecía un joven de 21 años, el nombre de Rodrigo Florentín Dávalos, es el hijastro de uno de ellos, quien fue imputado por homicidio o doloso. Ustedes recordarán de toda esa historia que se generó en el Paraná Country Club, esa historia que continuó con la fuga de Rodrigo y de su posterior presentación, digo bien, ante la justicia. Hay dos versiones sobre este caso, pero después les voy a estar recordando sobre esa versión porque queremos ir hasta el Alto Paraná para comunicarnos con nuestra compañera Teresa Fretes. Hubo dos eventos allí, por una parte la reconstrucción, por otra parte una manifestación pidiendo justicia por este caso. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leobaldo. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de ABC TV. Los familiares y amigos, en este caso de las víctimas, los hermanos González Duarte, se manifestaron esta tarde frente al Paraná Country Club en el momento en que se estaba desarrollando, como anticipo jurisdiccional de prueba, una reconstrucción de los hechos del crimen. Los familiares exigían claridad en todo el proceso para entender bien qué fue lo que ocurrió. Ellos sostienen de que las víctimas fueron ejecutadas directamente y por tal motivo es que están exigiendo al Ministerio Público y al juzgado un esclarecimiento de este crimen. Los familiares y amigos se mantuvieron durante todo el proceso en que se hizo la reconstrucción de los hechos, se mantuvieron ahí en el acceso del Paraná Country Club, realizaron el bloqueo de la entrada y salida de vehículos. Entonces, como medida de protesta. No sé si tenemos ahí preparado el material de uno de los familiares que estaba ahí en la manifestación para exigir justicia precisamente respecto a la muerte de los hermanos González Duarte. ¿Qué es lo que están ustedes exigiendo ahora? Nosotros estamos exigiendo justicia, queremos ver la justicia paraguaya en este doble asesinato que ocurrió acá en el Paraná Country Club. Solo eso nosotros estamos exigiendo y nos venimos a manifestar acá de forma muy pacífica para exigirle a las autoridades que están a cargo de la investigación. Nosotros solo eso exigimos, de forma muy pacífica. ¿Qué cuestiona usted el procedimiento de la fiscalía? Nosotros estamos acá para pedir que se realice de la manera más correcta todo este procedimiento. Eso es lo que nosotros exigimos así como familiares, como amigos. Acá vinieron gente de todas las ciudades que fueron amigos de Osvaldo, de Nelson, para exigir justicia. Nosotros eso pedimos. Nosotros queremos ver la justicia paraguaya. ¿Pero hay algún punto concreto de la fiscalía que ustedes cuestionan del procedimiento? Que se está haciendo mal y ustedes necesitan que se haga mal. Nosotros ahora mismo, uno de los puntos que estamos exigiendo es que el doctor Aurelia le quite los privilegios a Rodrigo Florentín. ¿Qué privilegios son esos? Y se está cuestionando y se están escuchando que tienen varios privilegios el detenido y eso es lo que estamos exigiendo, que sea un preso mal. Bueno, esto es lo que estamos viendo, Teresa, con relación a la manifestación en la cual estuviste presente. No me quedo tan en claro en realidad por qué están pidiendo que cesen ciertos tipos de privilegios, por qué se manifestaban. Pero hay que decir que era un importante número de manifestantes lo que estaban cerrando allí el acceso al Paraná Cancer Club. Sí, sí. Sí, lo que ellos exigían es que el Ministerio Público incluya en la investigación, en este caso, a la viuda y también principalmente a ella en la investigación. Sostienen que hay una contradicción entre la declaración de la señora y su hijo Rodrigo, que está procesado por este hecho. Y justamente la reconstrucción de los hechos también el abogado de los familiares de la víctima sostenía también eso, que durante esa reconstrucción se pudo determinar que efectivamente hay una cierta contradicción entre lo declarado por Rodrigo y entre lo declarado por su madre. Y esa es la parte en que ellos más cuestionan y que se incluya en la investigación, en este caso, a la viuda. A ver, Teresa, yo no sé si pudiste acceder a lo que, o por lo menos, a conocer lo que ellos declararon. Yo supongo que Rodrigo se mantuvo en que actuó en legítima defensa. ¿Qué habrá dicho la madre que le contradijo a él y que es lo que está originando esta tradición también de los familiares de las víctimas? Uno de los puntos que ellos cuestionan es que supuestamente la madre dijo que Rodrigo fue a buscar el arma de un sector de la casa, del primer piso, del primer nivel. Y que supuestamente Rodrigo dijo que él tenía el arma consigo ya. Entonces, esas son las contradicciones. Una de las contradicciones que ellos cuestionan y sostienen de que fue un asesinato premeditado y no por excitación emotiva, como está alegando la defensa. Ese es principalmente el cuestionamiento que tienen los familiares de la víctima. Lo cierto es que con esta reconstrucción de los hechos, seguramente ya el Ministerio Público va a sacar ya una conclusión un poco más clara de lo que pudo haber ocurrido en esa casa en la fecha en que asesinaron a los hermanos. ¿El pedido de anticipo jurisdiccional probatorio quién realizó, Teresa? Ambas partes. La reconstrucción de los hechos fue una solicitud de ambas partes. ¿Pero por qué en carácter de anticipo jurisdiccional probatorio? Digo, porque ya con eso prácticamente están abriendo una evidencia para el juicio oral. Sí, justamente por eso, para que sirva ya en una eventual acusación y en un juicio oral y público. Ya, 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 claro. Teresa, la situación de Dominga Dávalos, ella era la esposa, o fue la pareja por lo menos de una de las víctimas. Se sabe que se separaron ya días antes. Pero, ¿ella en carácter de qué está en este proceso? Estamos hablando de la madre del imputado. Ella, hasta ahora, sigue como una testigo del hecho. Todavía no, no, ella no tiene ningún proceso en su contra. El único procesado hasta el momento es Rodrigo, que está imputado por homicidio de loso. La defensa solicitó... Bueno, y pasamos la presión de los hechos. Hasta ahora, la señora está como un testigo en el marco de la investigación. Testigo en el marco de la investigación. Teresa, ¿y esto que manifestaban las personas que se están ahí interviniendo, que están manifestándose frente al Country Club Paraná? ¿Tiene asidero? ¿Hay más informaciones que se manejan que Rodrigo tiene privilegios en la cárcel, por ejemplo? Supuestamente fue ingresado directamente al pueblo cristiano, un pueblo donde están personas ya con, de alguna manera, un poco de mejor comportamiento, un lugar más seguro, un lugar más confortable. Ese sería el cuestionamiento que ellos tienen de por qué están en ese pabellón y por qué no están en un pabellón como los demás. Pero habría que ver el motivo por el cual se le dio y si realmente es el estar en ese pabellón cristiano. Teresa Frete, seguimos en contacto permanente. Muchas gracias. Hasta un próximo contacto. Nuestra compañera corresponsal de ABC y también integrante del diario Vanguardia, desde donde estaba remitiendo este informe relacionado a la reconstrucción del caso del asesinato de los hermanos Osvaldo y Nelson González. Ocurrió en el Paraná Country Club. Paralelamente, familiares y amigos de Osvaldo y Nelson González se manifestaban cerrando el acceso al Paraná Country Club, pidiendo el cese de privilegios para Rodrigo Florentín, uno de los imputados en esta causa. Yo les decía, hay dos versiones con relación a este tema que instalan la misma defensa. Rodrigo Florentín dice que fue un caso de excitación emotiva, es decir, una reacción ante todo lo que estaba viviendo su madre, porque supuestamente Osvaldo González, que era su pareja, la dejó por otra mujer. La madre la sorprendió, vio toda esa situación y, bueno, le produjo un estado de confusión, de terror, como señala la ley. De esa forma, actuó tras una discusión con quien sería su padrastro. El hermano Nelson González actuaba como una suerte de guardaespaldas y mató a ambos. ¿Qué está buscando con esto? Reducir la posibilidad de una calificación penal y obtener la medida sustitutiva a la prisión. Y, bueno, ir de esa forma a un juicio oral y público cuya expectativa de pena no superaría los cinco años de cárcel. Pero la otra hipótesis que manejan los investigadores es que, en realidad, la madre de Rodrigo estaba manejando una suerte de caja paralela de una empresa de perfumes que tenía la familia allí en la zona de Ciudad del Este y que esa caja paralela la conformaba a beneficio de su hijo Rodrigo y que eso habría detectado su pareja, lo cual originó una fuerte discusión que terminó derivando en el asesinato cometido o supuestamente cometido por Rodrigo Florentín. Para la policía, para la fiscalía, sobre todo, por el momento, Rodrigo Florentín es el único responsable de este hecho. Nos aclara a Teresa Fretes que la mamá no está imputada en esta causa, más bien es testigo de todo esto y que la posibilidad, la responsabilidad, la tiene solamente Rodrigo Florentín. De por medio, detrás de todo esto, apareció la manifestación, sorpresiva manifestación, de los familiares, de las víctimas, familiares y amigos, sobre todo, señalando de que Rodrigo Florentín goza de supuestos privilegios en la cárcel del Alto Paraná, algo que ya no podemos determinar nosotros, pero sí, lo hicieron públicamente esa denuncia y vamos a ver qué es lo que va a acontecer también con relación a lo que estaban señalando estas personas y ya tiene que ver con el tema penitenciario que escapa también a la fiscalía, escapa a la policía en ese caso. Lo concreto es que se mantiene la postura de los investigadores en relación a Rodrigo Florentín de que es autor de un hecho de homicidio doloso y el proceso se encamina de esa forma y acá hay que hacer notar esta situación. ¿Por qué? Porque yo estaba diciendo, le estaba señalando, hay dos posibilidades de calificación penal y por el momento están utilizando la calificación penal más fuerte, la de poder llegar hasta 30 años de cárcel, inclusive por un caso de doble homicidio y en carácter doloso, en el caso de que la defensa logre desbaratar esa situación y convenza a los investigadores, a la fiscalía y al mismo juez de garantía interviniente de que en realidad Rodrigo fue víctima de una confusión, de un exceso de terror como establece la ley y quede amparado, quede configurada la figura de excitación emotiva, allí sí baja la expectativa de pena y es de solo 5 años de cárcel y reitero, eso tiene un doble efecto, por una parte puede tener medidas sustitutivas la prisión, por otra parte cuando llegue a un juicio oral y público, obviamente se reduce notablemente la expectativa de una pena máxima a simplemente 5 años de cárcel. Pero estamos hablando simplemente ya de situaciones legales, de hipótesis que manejan la defensa por el momento, está claro que la fiscalía mantiene su postura. Otra situación, y esto sí le consultaba a Teresa, le preguntaba por qué realizaban esta reconstrucción en carácter de anticipo jurisdiccional probatorio. Acá entra mucho el tema técnico, jurídico, pero hay que explicar que el anticipo jurisdiccional probatorio se hace en presencia del juez que lleva adelante la causa y esa presencia hace que se convierta en una prueba ya suficiente para el juicio oral y público. Es decir, no van a... Si el tribunal de sentencia en su momento considera que se debe hacer esa recreación, tal vez lo hagan, pero si el tribunal lo considera que ya se hizo y que con eso le basta, sirve. A mí lo que me llamaba la atención es por qué pidieron la presencia del juez, que podían hacerlo simplemente ante un fiscal y luego volver a hacerlo ante un tribunal de sentencia. Pero no lo explicaba Teresa Fretes, fue pedido de ambas partes y ya forma parte de la estrategia también de defensa y acusación. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de los continuos asaltos que se realizan a bocas de cobranza. Se halló el móvil de uno de los hechos que... El automóvil, digo, de uno de los hechos que ocurrió recientemente en la ciudad de Luque. El automóvil, digo, de dos hechos que ocurrió recientemente en la ciudad de Luque.